¡Hola bellezones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Vir por si no me conoces y te animo a que le des al botón de suscribir que está ahí abajo. Bueno, pues os traigo un vídeo de Prozix, un unboxing pero además creo que son unos productos muy interesantes, bueno yo os cuento, he hecho un pedido, otro más y aquí no hay ropa, hice el pedido básicamente por esta fantasía, no sé si lo conocéis, es un preparado para hacer tortitas aquí ya tenéis todo lo necesario, lo indispensable, además yo cogí esta gama de aquí porque Prozix tiene un montón de gama para tortitas os podéis volver locos, tienen que si una que es cero, que si una que no sé qué, yo cogí la de proteína que tiene 55% de proteína, cada 100 gramos son 364 calorías, ¿vale? así que nada, os cuento un poco, lo he cogido sobre todo para desayunar porque quiero ingerir más proteína y soy fan de las tortitas, pues ya está, pues he cogido estos, sabores hay un montón os pedí ayuda por Instagram, muchos me ayudasteis y os digo los sabores finales cada paquete de estos vale 7,99 y vienen 400 gramos creo, lo único que necesitáis es echar un poquito de agua o leche o bebida vegetal y ya está, y a la sartén directamente con muy poquito aceite ya os enseñaré como quedan y os contaré mi sabor preferido y todo, todavía no he probado nada bueno, esta de aquí es bombón, supuestamente sabe a bombón pero no a bombón normal sino al ferrero o sea, nos podemos morir todos, os desvelo que tanto la gente como Juanre, mi marido que lo ha probado dicen que sabe a lo que dice, ¿vale? entonces por eso también me he animado a cogerlo esta de aquí es de brownie, amo el brownie, no podía faltar y la última lección es esta que es de Nutschok, vamos, Nutella bueno, todo muy chocolate, dudé entre bombón y crema de cacahuete pero gente me dijo que la crema de cacahuete no sabía mucho también dudé con pepitas de chocolate pero también como que el sabor era un poquito más flojo y que estos pues eran más top, entonces pues los voy a probar a mí me gustaría probar todos hasta el de tarta de queso que hay o algo así tarta de fresa o tarta de queso, no sé, hay uno de tarta de algo pero claro, al final voy como a lo seguro tenéis más grande, ¿vale? no sé de cuánto pero que los hay más grandes luego, esto se lo pidió Juanra para llegar al pedido mínimo y no pagar gastos de envío que son BCAAs y luego por puntos cogí solamente dos cosas porque no vi así nada interesante y no los iba a malgastar os he dicho que iba a incrementar la proteína en mi dieta bueno, no tengo una dieta pero mi alimentación mejor dicho pues he cogido esto que además suele haber batidos de proteína pero nunca los ponen de chocolate además hacen muchas trampas, no me gusta lo que hace Prociste me ponen la imagen de chocolate y cuando voy a pedirlo gratis me ponen sabores que no son chocolates y no, yo he tirado lo seguro este es de chocolate, pues es de chocolate con leche y pone que tiene 25 gramos de proteína y luego, esto de aquí me encanta o sea, esto ya lo he probado lo he probado en formato pequeñito que me lo habréis visto en algún otro vídeo es libre de lactosa, libre de gluten y tiene vitaminas y minerales añadidos es leche de soja sabor chocolate a mi me flipa, no sé, tiene un sabor curioso ¿vale? como... se nota que es leche de soja, no sé deciros y sabe un poquito a chocolate pero no es como un batido de chocolate ¿vale? es diferente todo, la textura, el sabor y nada, pues esto es todo no hay mucho más que enseñaros este es el pedido básicamente pedido de tortitas ya os contaré así que sígueme porque os contaré os enseñaré como tal y os diré mi benedicto ¿mi benedicto final? un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!